¡Hola, hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Bueno, hoy damos comienzo a una nueva entrega de Bienvenidas. Ante todo, quiero agradecerles la cantidad de comentarios, de notas que nos mandan a través de Facebook. Ya saben que todas las sugerencias y los comentarios de ustedes para nosotros son muy, pero muy bienvenidos y muy importantes. Les comento que en el programa del día de hoy vamos a tener en la cocina a Tomás Calica y nos va a hacer unas riquísimas berenjenas a la parmesana. Hoy vamos a tener tejido en dos agujas con Mabel Gómez. Nos va a hacer un lindísimo bolero que además se va a poder convertir en otra prenda. Ya te vas a sorprender con esto. Y en salud vamos a tener al doctor Enrique Werner y con él vamos a estar hablando de todo el calendario de vacunación y la vacuna HPV, importantísimo para nuestros niños. Así que no te vayas, quédate con nosotros que ya arrancamos. Vamos. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Norma? Bien, ¿todo bien? Veo que hiciste un plato riquísimo. Llamativo. Llamativo. No solamente rico, sino también muy llamativo. Y a base de berenjenas nada más ni nada menos. Porque es una verdura que se puede aprovechar en muchísimos platos. Totalmente. La berenjena es una verdura muy versátil, muy fácil de implementar y se puede cocinar también de muchísimas maneras. En sopa, en la parrilla, de esta manera como la vamos a hacer, al horno que ahora van a ver. Así que bueno, esta es una receta divertida y muy rica y una buena manera de darle de comer a la familia. Verduras de manera muy nutritiva. Verduras que son tan buenas, ¿no? Así es. Bueno, te dejamos trabajar, Tomás. Excelente. Entonces, vamos a ver cómo es esto de las berenjenas a la parmesana o berenjenas a la parmejana. Es una receta muy famosa, sobre todo en Estados Unidos. La comunidad italiana en Estados Unidos la implementó. Pero en realidad es una receta del sur de Italia, de la zona de Sicilia, de Nápoles, etcétera, etcétera, etcétera. Se come frío, se come caliente. Especialmente si lo preparan un día y lo dejan estacionarse hasta el día siguiente en la heladera. Espectacular. Van a tener el mejor resultado de la berenjena. Así que bueno, vamos a ver cómo es esto de la berenjena. Tengo la berenjena, tengo una linda berenjena. Fijémonos que la piel de la berenjena sea firme, tersa, negra, que no tenga muchas manchas y que esté, sobre todas las cosas, bien lisa la piel. ¿Ven? Cuando empieza a ponerse arrugada es porque la berenjena quizás no está tan fresca o como debería estar, ¿no? Vamos a cortar la berenjena para prepararla para nuestro plato. Bueno, ¿cómo cortamos la berenjena? Vamos a cortarla en láminas. Les saqué los cabos de los dos lados, como vieron. Limpien bien, que no nos quede nada del cabo. Y cortamos láminas de berenjena que tengan no más de esto, de un centímetro de espesor. Es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como una especie de lasaña. Vamos a ir intercalando las capas de berenjena con el resto de los ingredientes y es muy importante que para la hora de meter todo al horno esté bien compacto. Así que, estas láminas de berenjena, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a rebozarlas con huevos y pan rallado. Yo acá tengo mi huevo y el pan rallado. Las rebozamos, simplemente pasamos la berenjena por el huevo, pasamos la berenjena por el pan rallado y las vamos apilando a un costado. Una vez que están listas, las vamos a freír y las vamos a reservar sequitas con papel secante de cocina. Las secamos y las dejamos al costado. ¿Qué más lleva a este plato? Algo que va a ir entre capa y capa de berenjena, como dijimos van a estar rebozadas y fritas, es una salsa pomodoro, una salsa de tomates, un tuco, un fileto. ¿Qué lleva a nuestra salsa especial? Yo acá tengo todas las verduras ya preparadas, tengo mis tomates, tengo cebollas, tengo albahaca, tengo zanahoria. Yo simplemente ahora les voy a mostrar cómo preparo mi verdura. Es muy importante, todos los tomates cortados en trozos, no hace falta que estén picados, sino simplemente, una vez que están cortados al medio, los cortamos en cuartos y están listos ya para entrar a la cacerola. Las cebollas las cortamos en mitades grandes y la zanahoria en troncos. Podemos cortarlas un poquitito más chicos también, pero no hace falta. ¿El ajo? ¿Qué hacemos con el ajo? Dientes lindos, grandes. Es muy importante que el ajo esté muy presente en esta receta. El ajo es un ingrediente principal de la receta mediterránea, sobre todo. ¿Qué hago yo con el ajo? Lo aplasto un poco y una vez que está aplastado, sale muy fácil la cáscara y me quedo con la carne del ajo. Y con este ajo, así como está, entra en trozos grandes también a la receta. Todo esto, albahaca, tomate, cebolla, el ajo, entra toda la cacerola. Dejamos que se cocine y seguimos entonces con el resto de los ingredientes que teníamos en esta receta. Ahora, quesos. Tenemos queso gruyera acá y tenemos queso parmesano. Puede ser también queso rellanito. Cualquiera de las dos cosas está bien. Lo importante es que ambos quesos estén bien rallados. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es intercalar las berenjenas que van a estar rebozadas y fritas. Las vamos a ir acomodando a lo largo de nuestra fuente. Esto lo pueden, ojo, esto lo pueden hacer en una placa para horno, en una fuente pirex para horno. Lo pueden hacer en una budinera también. Lo pueden hacer en el formato que ustedes quieran. También puede hacerlo más bajito, más largo. Eso es a comodidad y gusto de cada uno en su casa. Pero en cada capa que vamos a poner, que dijimos de berenjenas, vamos a pintar con una capa de salsa pomodoro. Y después vamos a colocar este mix de quesos, una lluvia de quesos por encima de la berenjena con salsa pomodoro. De los ambos quesos, el gruyere y el parmesano. ¿Está bien? El que guste, les doy opción. Pueden también agregarle hojas de albahaca, pueden agregarle hojas de pinaca, pueden agregarle también queso ricota en una última capa o en la mitad. Imagínense esto como una lasaña, pero en vez de que lleve masa, lleva berenjena. Es riquísimo y es una excelente manera de compartir en familia y tener un platazo de berenjena y verduras. Así que esto, una vez que está completado hasta arriba de todo, lo metemos en el horno, en un horno fuerte, que llegue a 200, 220 grados. Y lo vamos a hornear alrededor de 40 minutos aproximadamente. ¿Cómo nos queda? Les voy a mostrar mi versión ya terminada. Yo especialmente hice esta versión para hoy, para acá, en una budinera. Y con budinera nos queda exactamente ahí. Les quería mostrar. Se ve perfecto. Tenemos en la mitad una capa de queso ricota que yo le puse. Que esto lo hace más cremoso, lo hace menos pesado, porque tenemos en cuenta que también es berenjena frita. Lo vamos a hornear. Pero junto con la salsa pomodoro, la albahaca que metimos en la salsa, el queso ricota termina haciendo de esto un plato riquísimo, suave, rico y súper nutritivo, sobre todo, para acompañar con ensaladas o con cualquier otra guarnición que ustedes quieran compartir esto en familia, sobre todo. Riquísimo. Así que, bueno, lo pueden cortar en porciones más chicas. Yo les voy a mostrar ahora, una vez que empezamos a cortar, cómo nos va quedando. Y es muy versátil, porque una vez que esto ya está desmoldado, lo podemos ir cortando en los tamaños que querramos. Y es riquísimo. No hace falta que sea así de largo, ni de alto. Pueden hacerlo más compacto también y va a quedar bárbaro también. Así que espero que esta receta la disfruten. Compártanlo esto en familia, que va a ser riquísimo. Y sobre todo aprovechar para compartir con los chicos, sobre todo, verduras, que es tan rico y sano. Entonces, vamos a compartir esto con Norma, que estaba mirándonos, a ver qué opinión tiene Norma al respecto. Me parece fantástica una receta realmente para que las señoras la hagan y la compartan en la familia. ¿Te animás a hacerla? Yo me animo, sí. Te pregunto, siempre hay que rebozarlo, freírlo, lo podemos hacer al horno. Porque yo normalmente no cocino, no ha sido nada. Sí, sí, es cierto. Ni una milanesa, yo todo lo hago al horno. Es muy buena la pregunta. Puede no ser rebozada la berenjena también, no es necesario que esté rebozada. La podemos hacer simplemente pasándolo por huevo y harina. O incluso, si quieren sencillamente no rebozarlo o no freírlo. Así directamente crudar. Pueden ponerlo en un sartén, dorarlo vuelta y vuelta y después directamente ingresa en esta etapa. En un sartén de teflón, claro. Así es. O incluso a la plancha también puede ser. Perfecto. Cualquiera de las versiones para hacerlo. Con rocío vegetal. Totalmente. No hace falta que esté rebozada y frita. Se puede hacer sin freír y sin rebozar. Claro, claro. Y va a quedar mucho más liviano y más rico. Más liviano. Sí, sí, totalmente. Yo generalmente no frío nada, vos sabés que no. Aparte soy un desastre porque me quemo, me salpica, no, no, nada. Bueno, eso es otro tema. Vamos a tratar de mejorar esa técnica para que puedas también freír. No, no, voy a freír igual. No como frito, no, no, no. Bueno, me encantó esta receta. Me encantó. Y además, entonces, ¿cómo la podemos acompañar? ¿Con ensaladas? Con ensaladas. Esto puede ser guarnición también de pollo, de carnes. Puede ser guarnición de pescados. Puede ser plato principal. Se puede acompañar con arroz, con verduras, con ensalada, con lo que gusten. Sí, sí, sí. Hay que aprovecharlo porque es una excelente manera de preparar verduras. Sobre todo para chicos porque con el queso derretido, con la salsa pomodoro. Sí, los chicos no comen tanta carne. Tanta verdura. Comen más carne y hay que acostumbrar a la verdura. Y es súper interesante y van a ver que les va a gustar mucho. Muy rico. Es un buen plato para tener en casa. Y podemos utilizar algunos quesos que no sean tan grasos como estos. Por ejemplo, gente que tiene colesterol alto. Se puede utilizar un queso mucho más magro. Queso por salud, más magro. Sí, sí, por supuesto que sí. Yo recomiendo estos dos quesos que tienen mayor contenido graso. Por ende va a terminar siendo muchísimo más sabroso. ¿Muzarela también se puede poner? Se puede poner muzarela. Se puede poner queso emmental. Se puede poner queso mantecoso. Se puede poner cualquier tipo de queso. Ningún problema. Bueno, felicitaciones por la receta. Muchísimas gracias. Y señoras, animarse a hacerla. Bueno, y ahora nos vamos con Mabel Gómez con tejido, dos agujas y un hermosísimo bolero. Mabel Gómez con tejido, dos agujas y un hermoso bolero. Y Lados Cidne. Tiene la variedad, los colores y las texturas que necesitas para que tu creatividad no tenga límites. Cidne. En cada punto, un poco de voz. Hola Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Norma? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Veo que trajiste una prenda lindísima. Una prenda linda y práctica. Y práctica. Y muy fácil de hacer para todas las que recién empiezan a tejer. Porque de un rectángulo vamos a tener un bolero y una capa. ¿De un rectángulo? De un rectángulo. Simplemente van a empezar a comenzar a tejer un rectángulo y lo vamos a transformar en un bolero. Y después también en una capa. Dos prendas en una. Miren qué belleza señora. Miren qué punto. Bueno, todo esto lo va a enseñar a hacer la señora. Así que las dejo con ella. Muchas gracias. Te dejo trabajar. Muchas gracias. Para empezar a realizar este trabajo vamos a ver primero el molde para que ustedes sepan cómo van a hacer este rectángulo. Bueno, ustedes van a comenzar con 54 centímetros, que en este caso son 51 puntos, ya que el punto es múltiplo de 3. Van a tejer 1 metro 30, 54 centímetros centrales va a ser la abertura para cuando transformemos esta prenda en un bolero. Y en los 38 centímetros restantes de arriba y de abajo es donde ustedes van a colocar de un lado los botones y del otro lado los ojales. Bueno, vamos a comenzar ahora con el punto. En este caso yo realicé un punto calado combinado con un punto cruzado. Es un simple 8, no es un punto tan complicado para las que son ya expertas en el tejido, les va a resultar sencillo. Y para las que recién empiezan también pueden realizarlo en puntos más simples, ya que el molde no les varía el modelo. Pero para este punto vamos a hacer lo siguiente. Primera medida, aguja de cruce, fundamental para hacer este tipo de puntos. Para comenzar con nuestro tejido, para que en el caso de este rectángulo, como nosotros vamos a necesitar que sea plano, pero tenemos puntos en el que usamos mucho punto jersey, mucho punto derecho, entonces ustedes van a comenzar con 3 puntos de orillo, siempre en Santa Clara. Recuerden, el primer punto pasarlo sin tejer para tener los bordes prolijos. Tenemos 3 puntos al derecho, 3 puntos también al derecho. En esta hilera no vamos a realizar un calado, lo tenemos en una hilera de abajo, que después vamos a ver cómo se realiza. Y sí, vamos a realizar el cruce. El cruce es de los más sencillos. Colocamos 3 puntos en la aguja auxiliar. Este tipo de agujas tiene una bajada para que ustedes coloquen los puntos y queden más seguros y no se les resbalen de la aguja. Ahora, tejemos al derecho también los 3 puntos siguientes y luego van a tejer los puntos de la aguja auxiliar. Pueden tejerlos directamente desde la aguja auxiliar o volverlos a colocar en la aguja izquierda para tejer. De esta manera, dejamos la aguja de cruce nuevamente en los 3 puntos donde va el calado. En las vueltas de cruce no vamos a realizar ningún calado. 3 puntos finales que siempre los van a tejer al derecho, de un lado y del otro. En la vuelta del revés tenemos los 3 puntos de orillo. Recuerden siempre quitar, pasar el punto, el primer punto sin tejerlo para que queden los bordes perfectos. El resto de las hileras es del revés. Inclusive en las vueltas donde van a tener las lazadas, no olvidar tejer las lazadas. Y recuerden siempre para las que recién comienzan, ir contando los puntos, que no se queden sin un punto. Porque muchas veces en los puntos calados lo que sucede es que al no tejer la lazada se van quedando sin puntos. Entonces después no nos termina quedando un rectángulo. Bueno, en esta vuelta tenemos la lazada. Entonces, los 3 puntos de orillo en Santa Clara. Y para realizar el calado, ustedes van a tomar 2 puntos juntos. La lazada, que es un cruce encima de la aguja derecha. Y un punto más. Esos son los 3 puntos en los que van a realizar el calado. Los puntos del 8, que en este caso son 6, los van a tejer todos al derecho sin realizar ningún cruce. Y nuevamente en los 3 puntos del calado, tomamos 2 puntos juntos, lazadas sobre la aguja, un punto derecho más y los 3 puntos derechos finales del orillo. De esta manera van formando los puntos calados, si se dan cuenta, y el 8 central. Esta repetición de secuencia en el rectángulo, en nuestro trabajo, lo van a repetir tantas veces entre la cantidad de puntos. Ustedes, en este caso, son 54 centímetros, son 51 puntos, pero pueden inclusive hacerlo más grande. Eso queda a criterio de ustedes. En el caso del botón, yo lo realicé con crochet. Ustedes van a comenzar con una argolla, una argolla de plástico. Puede ser de metal también, pero tienen mucho peso las argollas de metal. Así que con una argolla de plástico está bien. Y una aguja de crochet, en este caso, vamos a utilizar el mismo tipo de lana. Y entonces, ustedes lo que van a hacer es, con la aguja de crochet más fina, para que quede bien ajustado, van a tejer tomando la hebra. ¿Ven cómo van? Van forrando de esta manera la argolla plástica. En este caso es una argolla más grande, va a quedar el botón más grande que el que yo tengo de muestra. Y una vez que esté la argolla forrada, van a continuar con todo con medio punto, salteando un medio punto por medio, para poder completar y conseguir este botón con esta distancia, para que queden más graciosos en la prenda y sea más fácil para abrocharlo. Acá podemos ver, si te lo pones, a ver qué lindo que queda. Y para que vean lo práctico que es, para esas noches así frescas, en que por ahí se ponemos un vestidito con los brazos descubiertos, porque no es un bolero de abrigo, pero es muy fácil, sobre todo para las chicas también que tienen cumpleaños de 15, una fiesta. Muy lindo, muy lindo. Y se quieren cubrir los hombros y las aguas. Incluso se puede usar con lurex para la noche, si se quiere hacer una prenda de noche. El material, el que quieran. En este caso es un material abrigado, mullido, calentito. Y anímense a usar calados en invierno con este tipo de materiales, porque igual son calentitos y quedan preciosos. Y quedan bárbaros. Preciosos. Muy lindo. Precioso. Me encantó. Me alegro. Bueno, Mabel, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Norma. Nos vemos. Y ahora vamos a nuestro espacio de pediatría con el doctor Enrique Berner. Buenos días, doctor, y muy bienvenido a nuestro programa. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre el calendario de vacunas. Sí, sí. Cuéntenos, por favor. No, la pregunta o la preocupación, o más que todo para que los papás estén informados, aunque ya se ha dado bastante información y publicidad, pero el calendario de vacunación para los adolescentes, que era a los 16 años, cambió ya desde hace un año y tanto para los 11 años. Ah, se adelantó muchísimo. Claro, se ha adelantado. Y no es menor que se haya adelantado. La verdad que es un logro desde el punto de vista de la búsqueda de la efectividad del plan de vacunación, porque sinceramente a los 16 años, buscar que un adolescente vaya a vacunarse, que la verdad que correrlo por todos lados y más aún buscar algún lugar para hacerlo. Entonces, los 11 años nos garantiza, nos permite que los papás puedan llevar a sus hijos a vacunarlos. O sea que el comienzo de la vacunación es apenas nace el bebé, se lo vacuna. Después, a los tres meses nuevamente, se hace un refuerzo. Sí, la primera vacuna que se hace es al recién nacido, que se coloca la vacuna contra la hepatitis B. Sí. A partir de ahí, a la salida y al mes de vida, la vacuna contra la tuberculosis. Ajá. Y a partir de ahí, mes a mes, algunas cada dos meses, otros mes a mes, se van colocando diversas vacunas que se repiten a los 18 meses como refuerzo. Sí. Hay vacunas para después del año, sobre todo la de la varicela y la vacuna triple viral que es contra la rubiola, el sarampión y la paperas. Sí, sí. Y después se salta a los seis años de edad. Claro, antes de que empiece la época, la escolaridad del niño. Exactamente. El primer grado, ahí se colocan las vacunas de refuerzo y luego se pasaba cada 10 años. Claro, a los 16. Exactamente. Claro, a los preadolescentes. Y ahora se vacuna a los 11 años con un logro importante porque de esa manera, como le decía, estamos garantizando que los jóvenes se vacunen con más certeza. Claro, claro, claro. Y que tengan más seguimiento desde más chiquito de los padres todavía. Claro, exactamente. Tenemos un tema con la vacuna HPV, que es una vacuna que se está dando a las niñas a partir de los 11 años. Exactamente. Y que realmente es un tema muy importante porque previene el cáncer de útero. Exactamente. La verdad que esto es un logro del gobierno. Hay que reconocer que desde el punto de vista de la prevención de enfermedades, se ha logrado un avance importantísimo en lo que tiene que ver con una de las vacunas. Esta es la segunda vacuna que actúa previniendo el cáncer. Una es contra la hepatitis B, que previene el cáncer hepático. Y esta vacuna es contra el HPV, que es el virus necesario para que se genere el cáncer de cuello uterino. Y la vacuna que está brindando el gobierno en este momento es una vacuna que combate específicamente los virus que casi el 90% son causantes de cáncer de cuello uterino. O sea, que es una vacuna que tiene alta eficacia, muy bajas complicaciones, digamos que ninguna, y la verdad que se puede dar con mucha tranquilidad y la verdad que estamos de esta manera garantizando en algún sentido que las adolescentes cuando inicien sus relaciones sexuales en el momento que sea, no nos olvidemos que en muchos lugares de nuestro país el inicio de las relaciones sexuales es cada vez más temprano. Es muy temprano, sí, muy temprano. Y está demostrado científicamente que después de un año o dos de haber tenido su primera relación sexual, ya hay detección de HPV circulante. ¿Es por contagio también? ¿Se puede dar por contagio? Definitivamente. El virus aparece en general por contagio, pero también hay otras fuentes de contagio, como es el contacto piel a piel. O sea, no necesariamente tiene que haber relación sexual para que aparezca el HPV. Pero en general, la mayor causa de contagio por HPV se da en las relaciones sexuales. O sea, que es importantísimo que todas las madres estén muy atentas. Exactamente. Y la vacuna que está ofreciendo el gobierno, porque hay dos vacunas en el mercado, una que combate las verrugas genitales y otra que combate verrugas genitales y el cáncer de cuello, y la vacuna que está dando el gobierno gratuitamente. Y eso es lo importante para todas las niñas de 11 años, entre los 11 y 12 años, combate específicamente el cáncer de cuello. Y la verdad que estamos satisfechos y la verdad que nos alcanza suficientemente a los pediatras y a los médicos que hacemos adolescencia que se dé esta vacuna. Sobre todo porque sabemos que probablemente alcance mayor eficacia a la hora de mantenimiento de anticuerpos a largo plazo. Claro. ¿Y hasta qué edad una mujer se puede dar esta vacuna? La vacuna está licenciada para vacunar entre los 11 y los 35 años de edad. Hasta los 35. Sin embargo, se puede dar mucho más allá, no hay ninguna dificultad, porque no ocasionaría ningún tipo de problema. Se da solamente en las mujeres y por ahora no está licenciada para que se vacunen los hombres, aunque en algunos países se están vacunando los hombres. Se está haciendo una prueba, digamos. Sí, pero en términos de costo-beneficio es preferible garantizar que el gobierno pueda invertir en la compra de vacunas y promueva la vacunación gratuita para cubrir a las mujeres y de esa manera estaríamos garantizando mucho más. Un amplio espectro de la población. Exactamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su visita y bueno, esperemos poder invitarlo nuevamente en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias por permitir dar esta información. Gracias. Bueno, nos vamos a un pequeño corte, bebísimo, y ya volvemos. Ya salió el número 11 de decoración de tortas. Ya está en todos los kioscos arrollados, arrollados, salados y dulces. Arrollado Waldorf, un clásico con apio, manzanas y nueces. Además, pechugas de pollo arrolladas, rolls rellenos con peperón y ajo y albahaca, delicioso arrollado de dulce de leche con mousse de chocolate y mucho más. Todas las recetas con fotos y explicaciones paso a paso. Arrollados, salados y dulces. Ya está en su kiosco. Imperdible. Ya salió el especial de panes caseros 2012. Espectacular pan de molde con ajo y aceitunas negras. Además, pancitos de cebolla, pan tricolor, pan de panceta, pan negro, pan de calabaza y deliciosos pancitos de frambuesa. Es el especial de panes caseros 2012. Pídala a su kiosquero. Bueno, hoy se nos terminó el programa del día de hoy. Yo las espero mañana, como todos los días, si Dios quiere, a la misma hora. Será hasta mañana. Las quiero mucho. Disfruten del día. Pásenla lindo. Chao. Hasta mañana. Chao.